información. Y el paso por bajo de los Ledesma en la Uruca podría abrirse unos días antes del 15 de marzo cuando terminen de colocar los dos puentes Bailey en esta zona. Nuestra compañera María Fernanda Chacón nos trae todos los detalles. Adelante María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, así lucen las dos estructuras que se están colocando en el sector del bajo los Ledesma, los dos puentes modulares que ustedes pueden ver que ya está colocada la primera estructura y ya está bastante avanzada la segunda. Las autoridades prevén que se mantiene de momento la fecha de entrega para que ambas estén listas al 15 de marzo. Sin embargo, buscarán habilitarlo al menos dos o tres días antes de esta fecha. Fecha, la colocación ya y la implementación de los dos puentes modulares que albergarán aproximadamente a 15.000 vehículos y van a beneficiar en tiempos en aproximadamente entre 10 y 15 minutos menos de lo que están tardando los conductores. Veamos todo el detalle en la siguiente nota. Así luce la colocación de los dos puentes modulares para reestablecer el paso de los vehículos livianos en el sector del bajo los Ledesma. Esta solución temporal tiene como fecha meta el 15 de marzo para su habilitación. El primero ya casi está terminado. El segundo puente modular está en proceso de construcción. El puente modular en el que estamos ahorita le faltará uno o dos días para estar concluido, que es nada más la rampa ya para que los vehículos salgan del puente. El de la par, el fin de semana lo terminan de colocar, le ponen piso la próxima semana, la próxima semana terminan las rampas, la semana que sigue se limpia todo, se termina de asfaltar los pedacitos de carretera que le llegan a los puentes y esto se va a abrir posiblemente el 14, tal vez el 13, pero todavía vamos a preferir sostener la fecha del 15 de marzo como fecha máxima para que entren en funcionamiento. Las autoridades piden prudencia a los conductores que vayan a transitar por ese sector. Vamos a tener, sí, los accesos a los puentes temporales, pero solo para vehículos livianos uno y dos. La pendiente de la cuesta originaria sigue estando ahí, con lo cual los vehículos si no tienen la debida precaución podrían agarrar unas ciertas velocidades contraproducentes para ellos mismos. Y aquí hay que recordar que vamos a seguir con los trabajos del puente definitivo, por lo tanto van a haber trabajadores abajo de la calle, por decirlo de una manera, del nivel de la calle. Se estima que la estructura definitiva esté lista para usarse tres meses antes de lo previsto, en agosto. Esto nos va a ayudar como en unos 10 minutos, pero nos zafa un tapón. Es que a veces depende de para dónde va usted y en dónde está, ¿verdad? Porque lo que hace es que como quien succiona con una pajilla quita el tapón que se hace arriba y permite que fluya un poco más para quienes van a circunvalación o quienes van al centro de San José. El puente definitivo lo estamos anticipando hacia agosto, septiembre de este año. Estamos tratando de que salga un poco antes. Los conductores ven positivamente este panorama. Tiene que resolverlo. Habría mejores soluciones, pero por la premura del caso y la necesidad creo que sí. Sería espectacular porque ya es un gran alivio, por lo menos de parte, si uno está del lado de Escazú para transportarse o pasar de un lado a otro, no influye en la afluencia del tráfico en el área de la Uruca, que ya ha sido bastante problemático. Yo creo que sí, sería una gran ayuda porque esta presa se hace precisamente porque no hay vía por ese lado y tienen que dar muchas vueltas los carros, obviamente, pero creo yo que si habilitan, obviamente sería una gran ayuda para todos los conductores, por supuesto. El paso por este sector está cerrado desde finales de enero, situación que generó un colapso vial en carreteras como la General Cañas, Circunvalación, Ruta 27, entre otras. Tal y como lo veíamos, la estructura definitiva estaba programada para el mes de noviembre, sin embargo, están buscando entregarla y ya tenerla concluida para el mes de agosto. Este es todo el reporte que tengo desde el sector del Bajo Los Ledesma, un informe de María Fernanda Chacón.